¿Dónde estarás mi amor? Ay, no me dejes solo, soy tu hermanito Yo te quiero mucho, mi amor, tú eres mi cariñito ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde está mi mami? Ay, no sé dónde está Oye cantinero, se me va a buscar ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? Ay, ese cuerpo tuyo es lo que me enferma Tienes que ser mía, mi vida morena ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? Ay, cuando tú me miras con estos olitos Con mi arruñalada, mi amor, en mi corazoncito ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde tú estás, vida mía? Recuerda que por ti es que estoy tomando Y hasta que no vuelva no dejaré esta cruel agonía ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? Ay, ¿dónde está mi negra? Ay, no sé dónde está Oye, cantinero, mándala a buscar ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? Ay, cuando tú me miras Ay, con esos olitos Son mi despuñaladas En mi corazoncito ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? Que ningún puesto, hombre enamorado Sentir la empresa que quieres Sentar a tu lado ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde sea lo mío? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde ella está? Recuerda que es que te quiero ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estarás?